Yo creí que eras bueno conmigo y que con mi amor te bastaba Mientras todo mi amor te entregaba, tú con otra me la jugabas Hola que tal a todos mis amigos, yo soy Nathalie Henao y estoy complacida totalmente de estar aquí En Granada para mostrarles a ustedes algo muy especial que vengo a traerles el día de hoy Una canción que es de género popular y quiero darles a ustedes con mucho cariño Ella se llama Te puse los cuernos Quiero contarles un poquito antes de todo mi carrera musical Yo soy Nathalie Henao, oriunda del municipio de Río Negro, de aquí del Oriente Antioqueño Sacando un poquito esa cara por las mujeres en popular, en la voz popular de una mujer Y con mucho cariño para todos ustedes traerles acá una invitación para que me acompañen Para que compartan mi canción, para que la escuchen Y para que obviamente también me puedan acompañar en mis redes sociales Porque quiero hacerles la invitación de que se me suscriban en el canal Para que ustedes puedan recibir también todas las notificaciones que tenemos disponibles Para las nuevas canciones y para las que ya tengo Adiós, gracias Una carrera de 15 años con la música Hace 6 años exactamente tuve esa primera canción que se llama Sola Y empezamos con la música popular que para mi es un género espectacularmente hermoso Y de ahí para adelante llevo ya 11 canciones consecutivas Que están también en las redes sociales en Youtube Como me encontrarían ahí sería Nathalie Henao Pueden buscarme en así como Amor y Despecho O se pueden también con la suscripción de mi canal que es Nathie Henao Ahí me encuentran directamente por los lados del Youtube Si vamos por el Instagram sería como Nathalie Henao con el doble O en final Y si pueden ser por Facebook también se puede como Nathalie Henao Mi vida musical fue una historia muy bonita porque yo empecé con música romántica hace 15 años Y yo cantaba en tarimas A Dios gracias también tuve esa bendición de ser una persona que me movía mucho En muchos lugares, en eventos Y empecé con esa música romántica Entonces cantaba también de Rocio Durcan, de Ana Gabriel, de Marisela O sea todas estas artistas que son grandes enormemente y a nivel internacional Y que me siento por bien servida porque son mis maestras realmente en mi voz Porque esas fueron las que me pulieron tanto en tantas cosas de la música Que es muy linda y romántica Y empecé a trabajar hace 15 años así Después en el tiempo se fueron dando las oportunidades con respecto a la música popular Que también es un género que amo con todo el alma Y que de ahí en adelante empecé a generar unas letras muy bonitas que empezamos a sacar De ahí para adelante empezaron a generarse varias canciones y muchas composiciones Donde empezamos a expresar ese amor, ese sentimiento Y el amor y el despecho que se genera Porque esa canción les cae a muchos Entonces ahí dice Te puse a los cuernos la última canción Pero no son cualquier cuerno para que la escuchen No es cualquier cuerno A tu amor yo no vuelvo a entregarme Al fin que tú no vales la pena No tendrás otra oportunidad Pa' que sufras Y ojalá que aprendas Pero yo que conozco quien eres Ya sabía lo que me esperaba Y hoy que te hago lo mismo te duele Y hasta dices que yo soy la mala